Es el importante, es el juego del torneo, no importa de qué partido vengas, no importa lo que vengas haciendo recientemente. Son 90 minutos que se cuentan aparte y de este lado necesitamos y estamos ansiosos de una victoria que por fin termine de motivar a este equipo. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Ahora sí, nos metemos de lleno al ambiente del clásico capitalino. La edición de este torneo sucede este fin de semana en el glorioso Olímpico Universitario. Se sabe que estos partidos no se juegan el domingo al mediodía ya desde hace un tiempo y por ende este juego se juega el sábado a las 7. Y este video es para platicar del muy probable once que va a utilizar Andrés Lilini este sábado en el juego más importante del torneo. Pumas anímicamente no viene bien y eso es una realidad. Pumas se mantiene como el único invicto del torneo y pase lo que pase ese estatus lo tienes que mantener a como de lugar este sábado. Eso es lo mínimo que se espera de este encuentro. Pero de ahí hay otras cuestiones que también afectan. Una, vienes de la escandalosa goleada 6 por 0 que te llevaste en Barcelona tras jugar con un pánico escénico por 30 minutos y no poder competir prácticamente en nada. Ese es un punto que tiene hoy en día al equipo con la cabeza puja también otras cosas. Y otro tema es que tu 9 es que tu delantero sigue sin mojar, viene con ritmo de Barcelona y también de jugar apenas hace unas horas el All-Star Game y desafortunadamente sin mojar aún el comandante. Y eso pega directamente en el fútbol de este equipo bajo esa línea y considerando esto y también siendo claros que el equipo necesita por ahí alguna modificación sobre lo que se viene mostrando semana a semana. Creo que hay un once que este equipo pueda armar muy competitivo y que esperemos el equipo este fin de semana pueda salir con esta alineación. En la portería, aunque muchos ya quieran el cambio, se mantiene Julio González en la portería. Por lo pronto sigue con el voto de confianza general, aunque la realidad es que pasan las semanas y cada vez son más los detractores y la gente que quiere ver a Alcalá con una oportunidad en la portería de este equipo. Nos damos afición a la saga defensiva y es que hay una muy buena noticia. Para la Liga MX hay el regreso de Adrián Aldrete por la lateral izquierda. Un hombre que si bien pudo ser de los más criticados en el juego ante Barcelona que prácticamente nadie se salva, lo que venía siendo Aldrete en Liga MX era bastante, pero bastante lindo. Y por fin, después de dos partidos con una exagerada suspensión, Aldrete regresa a la titularidad y va por la banda izquierda. Por la derecha, el hombre que se acabó haciendo dueño de esta posición, Pablo Benevendo. Un hombre que bueno, se ve que tiene el apoyo y la mentoría clara de Dani Alves en el día a día y esperemos que esto le beneficie. Y Pablo termina siendo uno de los más beneficiados por el tema de que Dani Alves tuvo un paso por la Liga MX y particularmente con nuestro equipo. Ojalá bajo esa línea, Benevendo siga y siga creciendo. Nos vamos a afición con la central y aquí la realidad es que hay muy poco que modificarle. De lo mejor que tiene este plantel desde hace ya varios meses, Arturo el Palermo Ortiz, el hombre importante y el que realmente salva en mucho sentido las papas últimamente al equipo. En la central junto al capitán Nico Freire, un hombre que también recientemente ha vivido de momentos tanto positivos y negativos en un mismo partido. Un hombre que necesita encontrar regularidad, que ya le conocemos ese fútbol que ya nos ha mostrado con el equipo de Pumas. Este equipo lo necesita para retomar un camino que sea lo más lindo posible. Nos vamos a afición en el medio de campo y podría haber algunas modificaciones interesantes en esa línea. De base, Pumas sigue jugando con este tridente que cuando el equipo tiene el balón le hace bien, pero cuando no lo tiene se sufre en varios sentidos. El equipo no termina de acoplarse al 100% a esta línea. El hombre importante porque las estadísticas, así lo dicen, de este medio campo, Leonel López. Un hombre que sigue siendo el importante en esta posición, aunque con esta idea increíble en mi opinión de que siga jugando de 50 a 70 minutos por partido. Leonel sigue siendo el hombre importante en el medio campo de Pumas y sabe vivir de los dos lados lo que es el clásico capitalino y ojalá podamos ver un lindo encuentro de este hombre que es vital para el funcionamiento del equipo. Igor Meritau, un hombre que también en Liga MX viene haciendo muy bien las cosas, dejando a un lado los 90 minutos que le vimos a este equipo en Barcelona. Igor Meritau también venía siendo de los mejores hombres con lo que venían mostrando en Liga MX y ojalá con la obligación del clásico capitalino veamos esa versión que ya le conocemos a Igor Meritau y que le ayuda muchísimo a este equipo. Y qué mejor que al lado de estos dos hombres, el hombre importante, el del momento, el refuerzo y el que ojalá en estos días se haya dado cuenta de lo que un Pumas América significa en el torneo. Dani Alves claramente para complementar el tridente en el medio campo con la responsabilidad más grande. Si Dani Alves tiene un partido en el cual se debe mostrar para ganarse de manera sincera a la afición de Pumas es este. Es este sábado y por supuesto muchas miradas van a estar puestas en el astro brasileño jugando su primer clásico capitalino en su historia. Esperemos que esto sea para bien y nos vamos con los hombres por las bandas y aquí es donde yo hago un movimiento que creo que le va a servir de mucho a este equipo. Por un lado, el Toto Salvio se mantiene como titular por la banda derecha. Él dijo y dio la carga contra Barcelona que hay que desquitarse y que lo que importa es el América en estos momentos. Ojalá su fútbol, ojalá su carrera, ojalá su esfuerzo se vea reflejado en eso porque así también como Dani Alves, si hay un partido en el que Toto Salvio se debe de ganar de manera sincera a la afición, es este sábado, es contra América. Y por la banda derecha con el tema de Del Prete, entre que no es su posición, entre que para muchos no ha agarrado la confianza que debería y a mí particularmente por la razón que desde la llegada de Dani Alves, Gustavo Del Prete no encaja porque no juega realmente en su posición por el esquema que utiliza Pumas. Y por lo que viene haciendo en los minutos recientes que ha tenido, para mí, el chino César Huerta debe de ser titular, sí o sí, en este encuentro en contra del América. Mucho se puede dar de lo que el chino pueda demostrar y habrá que ver qué es lo que hace en la cancha, pero se sabe. Es un hombre que viene de vestir la camiseta de Guadalajara, entonces es un claro enemigo del equipo de la América y sabe perfectamente lo que son estos partidos. Arriba, el comandante Juan Ignacio Vineno, quien esperemos la traiga este sábado y pueda mojar, pueda sacudirse una presión de esas enormes, que más de una vez le hemos visto vistiendo en el playera de Pumas, pero cuando se reencuentra, cuando cae el gol, regresa este futbolista que todos queremos y que muchos odian deportivamente hablando. Afición, déjame en los comentarios qué opinas con esta alineación, qué le modificas tú o estás de acuerdo en todos los sentidos y por supuesto, a quién vemos el sábado en lo que va a ser un lleno absoluto en Ciudad Universitaria. Afición, creciendo lo mejor y ya saben que de este lado seguimos, compartiendo la pasión. Arras, amigos.